Me presento nuevamente, soy profesor de la Escuela de Ciencias de la Educación y director del área de Educación y TIC del Centro de Recursos para el Aprendizaje aquí en la Universidad ICESI. El Centro de Recursos para el Aprendizaje es un espacio de formación docente, de evaluación, es un espacio que busca hacer realidad el proyecto educativo de la Universidad ICESI, en resumiendo. Bueno, muy bien. Bueno, profesor, vamos a empezar con esta presentación. Recuerden, les he dicho que esta presentación es interactiva, es decir, aquí no solamente voy a hablar yo, también van a hablar ustedes, porque con la información que ustedes me entreguen es que vamos a hacer esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en este momento, a ustedes en sus celulares o en sus pantallas les va a aparecer que mencionen tres palabras que hacen con el significado de información. Entonces les voy a pedir que, por favor, ingresen esas tres palabras que cada uno de ustedes se les viene a la mente cuando escuchen la palabra información. ¿De acuerdo? Son tres palabras. La van escribiendo una a una ahí en esa cuadro de información que les sale. ¿Listo? Muy bien. Aquí ya empezamos. Muy bien. Empezamos ya a tener datos. Excelente. Muy bien. Se nos va formando la nube de palabras con la información que ustedes nos están dando. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Vamos creando conocimiento en paralelo, profes. Muy bien. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta allí en el nube de palabras que se está conformando en tiempo real, nos podemos dar cuenta que la palabra que más asocian ustedes, cuando hablamos de información, hablamos de comunicación, de conocimiento y de datos. ¿Sí lo ven? Y creo yo que la que está más cercana es la palabra conocimiento, ¿no? ¿No? Conocimiento. Muy bien. Hablamos de datos, conocimiento, comunicación y noticias, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, digamos que eso es como uno de los primeros presaberes que tenemos, ¿verdad? Cuando nos hablan de información, siempre aludimos a que es un conocimiento, ¿no? Que la información nos permite generar un conocimiento, que a su vez ese conocimiento va a ser un conocimiento útil, ¿no? Que yo voy a ampliar para tomar decisiones. Pero también nos alude el concepto de datos, ¿no? Porque hay una definición de pronto de información que está con... Profes, por favor, recuerden apagar su micrófono, ¿listo? Los que vayan ingresando, recuerden siempre apagar el micrófono, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Bueno, la otra palabra que aparece son datos, ¿no? Normalmente eso es una definición que a veces se tiene, ¿no? Como una jerarquía, ¿no? Se habla de que la información está compuesta por datos organizados, ¿no? Y que luego esa información, cuando le damos un sentido, se convierte en conocimiento, ¿no? Y también, no en vano, también aparece el tema de la comunicación. Porque la información es útil en la medida en que la podemos comunicar y compartir con otros, ¿no? Muy bien lo que han hecho hasta ese momento, ¿vale? Es como la concepción más arraigada que tenemos en nuestros presaberes. Muy bien, vamos a continuar. Aquí les hago otra pregunta, profes. Esta pregunta es abierta. Les pido, por favor, ser muy breves y concisos por el tiempo. Les hago una pregunta. ¿Por qué es importante la información? ¿Listo? El nombre, el nombre. Profes, por favor, apagar su micrófono. Listo, muy bien. Vamos a ir respondiendo rápidamente a esta pregunta. Muy bien, dice, para tomar decisiones, permite intercambiar saberes. Es importante para adquirir conocimientos. Por medio de ella podremos obtener resultados. Con ella podemos generar todo tipo de reportes, análisis y toma de decisiones. Para actualizar y adquirir conocimientos, porque nos permite comunicarnos. Para estar actualizados, transmite un mensaje, porque es medio por el cual entendemos lo que sucede. Para tener un autoaprendizaje. Porque nos permite tomar, transferir conocimientos. Muy bien, profes. Pues, como pueden darse cuenta, la información, aunque es un concepto que uno pensaría que es un poco trivial, cuando uno comienza a profundizar en él, y cuando empieza a decir por qué es importante, nos damos cuenta que la información es de vital importancia, ¿no? Que permea todo lo que hacemos en nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer ahorita, que de pronto quieren tomar vacaciones, pues, lo primero que hacen es buscar información, ¿verdad? Buscar diferentes ofertas de información para poder tomar una mejor decisión, una decisión informada, ¿no? En esa medida, digamos que, ustedes muy bien lo han dicho aquí, la información es clave porque nos permite tomar decisiones. Porque nos permite comunicarnos. Porque nos permite construir conocimiento. Porque nos permite, aquí alguien habla de autoaprendizaje. Porque nos permite construir nuestro propio entorno personal de aprendizaje. Muy bien, por eso es muy importante el cómo, entonces, teniendo en cuenta esa relevancia que ustedes han puesto de manifiesto, es muy importante, entonces, saber cómo podemos identificar esas fuentes de información, cómo podemos recuperar esa información, cómo podemos organizarla, cómo podemos sintetizarla y cómo podemos comunicarla a otros. Y cómo convertir esa información sintetizada en información útil que podamos convertir en conocimiento. Muy bien, profesor. Muy bien. Bueno. Entonces, la escala de la información, como ustedes pueden darse cuenta, puede ser todo un constructo teórico. Y esta información tiene, pues, no solamente, digamos, uno podría profundizar en ello. Por ejemplo, aquí les pongo dos ejemplos. En primer ejemplo, decimos esta afirmación, hace 65 millones de años un meteorito impactó el planeta Tierra. Luego decimos, el impacto de un meteorito hace 65 millones de años pudo ser la causa de la extinción de los dinosaurios. ¿Qué diferencias vemos en esta información? Como se puede observar, esta primera tiene que ver más con un hecho, del que yo puedo afirmar y decir si es cierto o si es falso, si yo puedo comprobarlo, ¿verdad? Es un hecho. Mientras que la segunda constituye una información de tipo analítica, donde a partir de ese hecho que yo tengo, yo puedo inferir y hacer un análisis a partir de ello. ¿Sí ven? Entonces, la información, digamos, tiene diferentes características y por eso es muy importante conocer todas las variantes que tiene para así poder aprovecharlas. Entonces, el problema que tenemos a veces con nuestros estudiantes es que a veces les pedimos hechos o a veces les pedimos que analicen, pero no hacemos esa distinción. ¿Qué significa un análisis, por ejemplo? ¿Qué significa una descripción? ¿Cuál es la diferencia entre describir y analizar? ¿Ven? Entonces, todos esos procesos mentales que a veces los damos por sentados resulta que tienen, y es importante, que el estudiante sepa cómo hacerlos. Enseñarle al estudiante cómo hacer una descripción. Enseñarle al estudiante cómo hacer un análisis. Y que él entienda la diferencia, que no es lo mismo un hecho que un análisis a partir de ese hecho. ¿Ven? ¿Ven la diferencia sutil que hay? Muy bien. Normalmente cuando hablamos de información, creo que ustedes han escuchado hablar de los diferentes tipos de fuentes de información. Entonces, tenemos una fuente primaria, hablamos de una fuente secundaria, y hablamos de una fuente terciaria. La fuente primaria, la teoría nos dice, que constituyen la materia prima de la investigación. Es decir, la información original. Sí, la información original. La información original que proviene de la investigación o del pensamiento del autor. ¿Sí? Y la fuente secundaria decimos que son, toman como base esa fuente primaria para comentarlas o para reinterpretarlas. Y la fuente terciaria son guías que se utilizan para identificar esas fuentes primarias y secundarias. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que la fuente primaria es la materia prima de la investigación y proviene directamente de la fuente de la investigación y del pensamiento del autor. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta definición, profes, que les acabo de dar, les voy a pedir, por favor, que nos aventuremos a que me cuenten qué ejemplos de información primaria, secundaria y terciaria ustedes conocen. Recuerden, la información primaria tiene que ver con la información directa de lo que piensa el autor, de la información directa de la investigación. La información secundaria tiene que ver con comentar o reinterpretar esas fuentes primarias. Y la información terciaria tiene que ver con guías para saber dónde acceder a esas fuentes primarias y esas fuentes secundarias. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, les pido que, por favor, nos aventuremos a decir qué ejemplos de ustedes conocen de información primaria, secundaria y terciaria. Vamos a ver quién se arriesga. Tranquilo, no importa, profes, que aquí no hay... Aquí la idea es que entre todos podamos construir. ¿Listo? ¿Quién se arriesga, profes? Vamos. ¿Alguien que se arriesgue, profes? Muy bien. Aquí tenemos un primer voluntario valiente. Recuerden que pueden interactuar con cada diapositiva, ¿no? Con algunas de ellas les va a permitir hacer preguntas, ¿no? O les va a permitir también interactuar. Muy bien, dice... Por aquí dice primarias, teorías secundarias, secundarias e investigaciones y terciarias manuales. Por acá otra persona nos dice libro, primaria, en la prensa secundaria y un manual de instrucciones terciaria. Por acá nos dicen primaria, entrevistas, secundaria, revistas de opción, de opinión, perdón. Terciarias, enciclopedias, buscadores. Por acá nos dicen, creo que la primaria es un libro y la segunda es un ensayo. La tercera, la opinión. Se incrementó el 25%. Bien, por acá nos dicen, la fuente primaria sería el artículo, la secundaria sería un ensayo y la terciaria sería bibliografía. Muy bien, profes. Les cuento. Miren, la información terciaria, como decíamos, ahorita en la definición dice que son las fuentes del pensamiento del investigador. Es decir, las fuentes primarias son las investigaciones que se hacen y en ese sentido están en los artículos, los artículos de investigación en las revistas indexadas. Esos artículos donde uno hace un proceso de investigación se convierten en esa información primaria. Cuando uno como investigador es quien directamente hace la investigación, recoge los datos, los analiza, los procesos y explica esa información en un artículo de investigación. En una revista indexada es lo que se considera como una fuente primaria. Ahora bien, una fuente terciaria sería, por ejemplo, una revisión de literatura o un estado del arte, donde cogemos todos esos artículos y los analizamos para ver cuáles son las tendencias que hay de ese estado de la vida actual. Y una fuente terciaria, como por aquí lo decían, puede ser un enciclopedia, puede ser un buscador, puede ser una revista, puede ser un buscador donde se agrupen diferentes revistas. ¿Acoito? ¿Cuál? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Bueno, aquí les pregunto otra, les hago otra pregunta, profes. Les pido, por favor, que mencionen tres criterios para determinar la calidad de la información. Tres criterios que para ustedes sean sus principios que utilizan al momento de buscar información. ¿Cuáles son los tres criterios que ustedes tienen para determinar la calidad de la información? Bueno, muy bien, ¿no? Aquí ya empieza a configurarse el mapa. Nos dice precisión, veracidad, ¿no? Veracidad, fuente, autor, ¿no? Muy bien. Tres criterios, la veracidad, la fuente. Me imagino que la fuente es la calidad de la fuente, ¿no? El autor, obviamente saber, hay artículos que a veces ni siquiera tienen autor, ¿no? Primero que uno identifica es, bueno, ¿y el autor de ese artículo quién es? ¿Una universidad? Y si no es una universidad, ese autor, ¿quién es? ¿Es un profesor, es un investigador? ¿Sí? Muy bien. La fuente, me imagino que se refiere a esa fuente si es una fuente de una universidad, si es una fuente de una organización, si es una fuente de un organismo multilateral, o si es una fuente de un blog. Muy bien. La veracidad, bueno, no sé, creo que me imagino que es un contraste que uno puede hacer de fuentes, ¿no? Uno lee lo que ocurre en esta fuente y lo lee en otra fuente y de esa manera contrasta, ¿no? Esa puede ser otra idea, ¿no? De poder determinar esa calidad de la información. Intensión comunicativa. Muy bien. Otra, de pronto, otro criterio que uno puede utilizar es la calidad de la escritura de ese artículo, ¿no? O de ese escrito, ¿no? Si tiene, de pronto, problemas ortográficos, ¿cierto? Empezamos a dudar de esa calidad. Muy bien. Por acá nos mencionan en el chat la actualidad. Muy bien. O sea, puede ser un criterio, ¿no? Aunque, bueno, depende, ¿no? Si de pronto estamos buscando... Información, pues, digamos, estamos haciendo un rastreo histórico del cómic. Vamos a tener que buscar información un poco más de atrás. Pero sí está... Eso es un criterio también, ¿no? Que a veces utilizamos. Que sea reciente, ¿no? Que sea reciente. Muy bien. Muy bien, profes. Creo que allí tenemos varios criterios que podemos usar al momento de... de poder, digamos, determinar si una fuente es de calidad. Muy bien. Bueno, profesorita, yo me voy a centrar en esta charla ahorita como conocer una brebocas conceptual de lo que es el manejo de la información, de lo que implica la construcción de conocimiento. Y ahorita me voy a centrar en un modelo que quizás algunos de ustedes conozcan, que está en el portal de EUTECA, que se llama el modelo Gavilan. Es un modelo que sirve para plantear problemas de información. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer recién adelante es que la presentación se va a concentrar en cada una de estas fases, en este modelo. Este modelo es muy útil cuando hablamos de buscar una manera de manejar la información. Entonces, el modelo Gavilan nos dice que primero va a haber una fase donde definimos ese problema de información, luego otra fase donde buscamos y evaluamos la información, luego otra fase donde analizamos esa información, y luego otra fase final donde sintetizamos esa información y la utilizamos. Es muy importante, profes, digamos, tener en cuenta cada una de estas fases porque en ellas, en cada una de ellas, si ustedes se fijan, podemos trabajar con nuestros estudiantes diferentes tipos de actividades. Y en cada una de esas actividades podemos usar diferentes tipos de herramientas. Entonces, de aquí en adelante nos vamos a enfocar en lo que requerimos, qué dificultades tenemos en cada fase, qué tipos de actividades podemos hacer en cada fase, y qué herramientas van a ser las más útiles en cada fase. ¿De acuerdo? ¿Pero el entidad que pita no es ese? Sí. Eh, profe, recuerden por favor. Por ahí alguien tiene abierto. Vale, recuerdo que no. Bueno, por favor, recuerden apagar sus micrófonos. Vale, profe, si no, no puedo concentrarme, no podemos comunicarnos bien. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a cada uno de estos momentos de este modelo que es muy útil, ¿no? El problema que a veces que tenemos cuando ponemos, trabajamos problemas de información con nuestros estudiantes es que a veces le decimos, vaya y busque esta frase, o vaya y busque este concepto, pero no estructuramos los momentos, profes. Y es clave tener para una estrategia de manejo de información con nuestros estudiantes, es clave tener en cuenta porque cada momento requiere un tipo de actividad diferente, porque cada momento inclusive se recomienda que cuando ustedes trabajen con sus estudiantes nunca hagan todas las fases, porque es un proceso demasiado largo. La idea es que se trabaje primero una fase, dos fases, y luego al final y puedan trabajar con ellos sin un problema de información en todas las fases, porque como se van a dar cuenta cada fase tiene muchos elementos, muchos detalles por el trabajo de ellos. Bueno, entonces, la primera fase de definir el problema de información no es un asunto menor, profesor, a veces pasamos de largo por esta fase. Decimos, no, pues busque sobre el aprendizaje activo. Pero, ¿qué va a buscar sobre el aprendizaje activo? ¿Cuál es la pregunta que va a guiar esa búsqueda, esa resolución de ese problema de información? Entonces, profesor, definir el problema de información implica por favor, cierren los micrófonos. Profes, por favor, cierren los micrófonos. profesor, por favor, cierren los micrófonos. Gracias a ti. Eh... Eh... Profes, por favor, cierren los micrófonos. No puedo identificar el micrófono abierto. Les digo, por favor, que todos, que todos, los micrófonos. 15 minutos de micrófono está cerrado. Ajá. Sí. Sí. No, tal vez que está en el micrófono. ¿Cómo se va? Eh... Natalia, creo que Natalia Torres. Viní. Natalia, por favor. ¿Puedes por favor a la alarma de saturación de ella, por favor? Natalia, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Natalia Torres. No, no sé, pero pregunto. Natalia. Natalia, por favor. ¿Algo del otro, por favor? Tengo. Natalia Torres, por favor. ¿Puedes apagar tu micrófono? Ay, qué pena. Sí, claro, sí, señor. Gracias. ¿Qué? Bueno, profes, entonces, para la primera fase de definir el problema de información, tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos para definir un problema de información? ¿En qué consiste definir un problema de información? ¿Y cuáles recursos sí nos pueden ayudar a definir el problema de información con mis estudiantes? Por ejemplo, las dificultades que afrontamos cuando tenemos un problema para definir un problema de información es que lo primero que necesitamos para definir un problema de información ¿qué es? Es la pregunta. la pregunta que va a guiar nuestra investigación. Entonces, valga la redundancia, les pregunto ¿cuándo o de qué manera estamos diseñando las preguntas con nuestros estudiantes? ¿Se las estamos dando a ellos? ¿Ellos están construyendo las preguntas? ¿Qué es una buena pregunta de información? ¿Qué es una buena pregunta para un problema de información? ¿Cómo se constituye? ¿Qué características tiene una pregunta adecuada para un problema de información? En primer lugar, profes, la pregunta no puede ser dicotómica. Es decir, la respuesta a mi pregunta no puede ser un sí o un no. Por ejemplo, yo no puedo decir ¿el aprendizaje colaborativo ayuda a mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Esa no puede ser una pregunta de un problema de información. Porque esa pregunta va a ser un sí o un no. Entonces, la idea es que en la medida de lo posible las preguntas de información no sean dicotómicas, sino que sean preguntas que inviten a que el estudiante cuente, a que realmente encuentre información que la pueda estructurar, que la pueda organizar para dar la respuesta a ese problema. Ahora bien, yo tengo una pregunta de investigación, pero esa pregunta de investigación se puede subdividir en otras preguntas. ¿Listo? A veces el problema que tenemos es que los estudiantes siempre les damos las preguntas, entonces ellos no están acostumbrados a formar preguntas de investigación. Y cuando llegan a la universidad y les dicen defina su problema de investigación, defina su pregunta de investigación o defina su pregunta que va a guiar ese problema de información, allí tenemos inconvenientes porque no sabemos, decimos, ¿cómo así? A mí siempre me dan el problema de información. Entonces es muy importante que allí, por ejemplo, podemos generar una serie de actividades con los estudiantes para que ellos puedan aprender a elaborar una pregunta de un problema de información que los pueda guiar, que ellos conozcan las características que aprendan a problematizar un problema de información. ¿Listo? Muy bien. Bueno, el otro momento que tenemos según el modelo David Land, dice buscar y evaluar información. En esta búsqueda y evaluación de información a veces la primera la omitimos, ¿no? A veces el primer momento se omite. Casi nunca le damos al estudiante una pregunta de un problema de información, sino que imágenes directamente el estudiante va y hace esta fase. Busca y avalúa información. ¿Y qué pasa si va directamente a esta fase sin tener en cuenta o sin tener bien definida la pregunta de su problema de información? Lo que va a pasar es que no va a encontrar o no sabe qué va a buscar. Y si no sabe qué va a buscar, si no tiene un norte claro, pues allí es donde va a haber dificultades, ¿no? Porque no sé qué fuente voy a usar, porque la pregunta no la construí bien. Entonces, es muy importante que esa pregunta, por eso es importante detenerse y por eso es que allí solamente podríamos dedicarnos una buena parte del tiempo a estar con nuestros estudiantes a que formulen preguntas de problemas de información. La pregunta entonces sería, ¿cómo lograr que los estudiantes aprendan a buscar y evaluar información? Bueno, entonces una vez tienen definida muy bien esa pregunta del problema de información, la pregunta es, ¿y cómo buscamos la información? Creo que a todos ustedes les ha pasado que los estudiantes a veces nos dicen, profe, no encuentro eso. Hace poco en el curso que yo tengo aquí en la universidad, en licenciaturas, les dije, necesito que por favor busquemos diferentes usos, contextos de uso de herramientas tecnológicas de experiencias concretas. Y muchos me dijeron, profe, no encontré. Yo no encontré, por ejemplo, esta herramienta que estamos usando el día de hoy se llama Mentimeter. Y yo les puse y les dije, necesito que por favor me investiguen qué tipos de actividades de aprendizaje se pueden hacer con Mentimeter y que mencionaran experiencias concretas. y de verdad todos decían que no encontraban, que no encontraban. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, quizás de pronto faltó precisar un poco esa pregunta, quizás quedó un poco escueta, pudo haber sido, pero otro punto es que a veces cuando los estudiantes comienzan a buscar una estrategia es que a veces el único estrategia que tienen los estudiantes es Google. Entonces, el metabuscador Google. Google es un metabuscador pero no es el único. Entonces, yo les dije, chicos, ¿ya buscaron en los repositorios institucionales? Les dije, chicos, si estaba hablando y si les estaba preguntando por experiencias de aprendizaje, ¿ya buscaron en los portales educativos? ¿Ven? Entonces, a partir del problema que uno tiene, o sea, el metabuscador Google no es la respuesta siempre a todas nuestras preguntas. Uno de entrada, si estoy buscando, por ejemplo, un problema de economía, tengo que ir al Banco de la República, por ejemplo. O si estoy buscando un problema que tiene que ver con el tema de cultura, pues voy al Ministerio de Cultura. Voy a la página de la UNESCO, ¿no? Donde ha trabajado proyectos culturales. ¿Ven? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les dije, ¿ustedes conocen los repositorios institucionales? ¿Conocen las bibliotecas digitales? Entonces, yo les dije, uno, de acuerdo a la pregunta que está buscando, uno dice, bueno, si me pusieron a buscar a mí experiencias de aprendizaje con tecnología, experiencias concretas, yo les dije a ellos, ¿qué tal si buscan tesis de pregrado o de maestría donde los profesores hayan investigado en su curso el uso de una herramienta en una práctica educativa? Entonces, empezaron, Mentimeter en el uso de una estrategia didáctica, y claro, en los repositorios institucionales comenzaron a encontrar ya tesis de maestría que les ayudaban a ellos a encontrar esos usos. Entonces, ahí el problema, profes, es desmitificar el tema de que Google, esto, Google no, Google es un metabuscador, es muy importante, pero no hay la única fuente, cuando uno tiene claro el problema uno puede ver que hay diversidad de fuentes y comienza uno a indagar. Entonces, yo les dije, otra pregunta que ustedes podían haber hecho, ¿qué universidades tienen programas de licenciatura? Porque si tienen programas de licenciatura o de maestría en educación, muy seguramente allí van a haber tesis de licenciatura o tesis de maestrías en educación. Entonces, les dije, miren, ¿qué universidades tienen maestría en educación? La Universidad del Norte, la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, ¿sí? Entonces, uno va al repositorio, uno hace clic, le pone repositorio institucional, repositorio institucional, universidad nacional. ¿Sí? Y aquí miren, repositorio de la Universidad Nacional. Miren, ¿sí lo ven? Y aquí uno puede buscar y puede encontrar tesis de maestría en educación que le hablen acerca del programa que uno está buscando. ¿Sí lo ven? Entonces, profes, con este ejemplo quiero demostrarles que es muy importante que de acuerdo al programa que si lo tenemos bien definido, podemos entonces comenzar a buscar diferentes fuentes. Otro, en este caso estaban buscando experiencias educativas con tecnología. Entonces, yo les dije, ¿qué tal si exploran portales educativos? Entonces, ¿qué portales educativos ustedes conocen? Entonces, yo les dije, ¿qué tal si profundan ese que dice educar? Bueno, eduteca, ¿no? También está eduteca en nuestro sitio aquí en Colombia, ¿no? También está el Colombia Aprende, ¿no? Tenemos el portal educar, que no sé si lo conoce, el portal educativo de Argentina, ¿sí? Este portal educativo de Argentina es similar al Colombia Aprende, por ejemplo. También tenemos el de enlaces en Chile, ¿no? El portal enlaces en Chile. ¿Sí? Es el Ministerio de Educación de Chile. ¿Sí lo ven? Ustedes miren, este portal enlaces, por ejemplo, tiene experiencias, tiene herramientas, porque todo se enfoca al tema educativo en Chile, ¿ve? Entonces, de esa manera, digamos, cuando uno tiene claro el norte del problema, uno, digamos, puede no solamente acudir a Google, sino también a diferentes portales educativos. Y así como les demostré esos portales, también hay portales gubernamentales, ¿no? Portal del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, del Banco de la República, depende del problema que tenemos. La pregunta, entonces, profes, de fondo es, ¿cómo ampliarmos los sitios? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que existen esos sitios que ahorita les hemos dado? ¿Cómo podríamos hacerlo? Una opción, profes, que yo les dejo de tarea, es Twitter. Twitter es una herramienta muy potente, profes, para ampliar nuestro ambiente personal de aprendizaje. Aquí le voy a poner un ejemplo. Entonces, profes, miren, por ejemplo, aquí le voy a dar mi Twitter. Miren mi Twitter, ese es mi Twitter, profes. Mi Twitter lo utilizo yo en este momento, si ustedes se fijan, para tener, que tengo yo. Miren, aquí me estoy siguiendo yo en mi Twitter. Vamos a ver entonces a quién estoy siguiendo yo. Entonces, tenemos, tenemos, Diego Leal, tenemos, bueno, tenemos el portal educativo Euteca. Sí, la idea de esta opción, profes, que les comento, es que, miremos a quién estoy siguiendo. Miren, miren, miren a quién sigo, miren. Y no este UCA, que es un proyecto del Reino Unido de innovación educativa. EXA, ¿saben qué es EXA, profes? Es el Centro para la Excelencia en el Aprendizaje, es decir, es como el CREA, como el Centro de Recursos para el Aprendizaje que tenemos en la Universidad de CESI, pero este EXA es de la Universidad de AFIT. ¿Qué más tengo yo? ¿A quién sigo? Sigo, ah, bueno, este DukeDukeGo, para quienes no saben, es un portal, perdón, es un metabuscador como Google, como Google, exactamente, ¿sí? Es un metabuscador diferente a Google, también se está posicionando. Lo estoy siguiendo porque me pareció interesante cuando lo escuché. Para quienes quieran explorarlo, pueden explorar. DukeGo y es un navegador web, ¿listo? ¿A quién más sigo? Tenemos a Esteban Piederaí, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Cali. Sí, tenemos, bueno, también sigo a Evento de Uteca. Ustedes saben, el Evento de Uteca se va a llevar acá ahorita en junio, es el evento de educación y tecnología más grande de Colombia, ¿sí? Se va a llevar aquí a cabo en la Universidad de Icesi. También sigo la INTEF, la INTEF es una dirección de nuevas tecnologías de educación virtual de la Universidad del Valle. También sigo al señor Fernando Santamaría, quien es un profesor que habla de educación y tecnología. También sigo a la red de centros de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Tengo a Silvia Bustos, una colega en Argentina, quien trabaja en educación y tecnología. Yoli Ramos, quien trabaja en los estándares ISTE, ¿sí? Trabaja todo lo que tiene con los estándares ISTE. No sé si conocen ISTE, pero ISTE, es una sociedad internacional de tecnología y educación en Estados Unidos, que cada año hace el evento de tecnología y educación más grande del mundo. tenemos aquí a John Moravec, que tiene un libro sobre innovación educativa, Cristóbal Cobo, quien lo ha escrito con él textos. Merlot, es un repositorio, es un metabuscador de repositorios. Entonces, ustedes lo pueden utilizar allí para encontrar repositorios en muchas partes del mundo, en muchas universidades, ¿sí? También sigo la Universidad de Harta de Cataluña, bueno, allí tengo varias personas que hoy siguen. Entonces, una pregunta es, ¿cómo amplío, o cómo me doy cuenta de esas fuentes? ¿Cómo lo puedo hacer? A través de mi Twitter. El Twitter se puede convertir en una herramienta para ampliar mi ambiente personal de aprendizaje donde yo identifico fuentes, donde yo identifico personas que son claves en mi tema de interés. Defino mi meta de aprendizaje. Por ejemplo, en mi caso, mi tema de interés es la educación y la tecnología. Por ejemplo, aquí tengo a alguien muy importante que se llama el señor Stephen Downs. El señor Stephen Downs fue uno de los primeros precursores de los MOOC, de los cursos masivos abiertos y a distancia y en línea. Él, junto con otro profesor de una universidad de Manitoba, en Canadá, fueron quienes en el 2008 crearon uno de los primeros cursos MOOC, de los cursos masivos abiertos y en línea, por ejemplo. Es un señor que ha hablado mucho sobre el tema ahorita del tema del conectivismo. El conectivismo se plantea como una nueva teoría de aprendizaje que surge alrededor de la tecnología digital y de la manera como nos conectamos. También, profes, como ustedes pueden darse cuenta allí, hay muchas opciones, digamos, de fuentes de información. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Bueno, luego viene la fase de analizar la información. Entonces, para analizar la información, la idea es que, pues, uno se pregunta ¿qué es analizar la información? A veces le decimos a los estudiantes, analice ese texto. pero yo me pregunto, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué se requiere para analizar la información? ¿Qué significa analizar la información? A veces nosotros, ni nosotros mismos, nosotros lo hacemos porque constantemente nos están pidiendo que analicemos. Pero a veces no nos hemos detenido a reflexionar de qué demanda cognitiva implica el analizar la información. Entonces, profes, recuerden que analizar información es identificar las partes de un todo y poder ver cómo esas partes están conectadas. Eso dice la teoría, ¿verdad? Entonces, si eso es así, uno, para poder analizar la información, debería pedir al estudiante que identifique cuáles son los conceptos claves de esos hechos que ha recogido y luego que puede identificar cuáles son esas conexiones que encuentra. Un problema muy frecuente que tenemos, profes, es de conectar la teoría con la práctica. Entonces, ¿qué nos piden a veces? Nos piden, leas este modelo, ¿en qué consisten los componentes de este modelo? Y luego, a partir de una observación que usted haga en lo que le pase en la vida real, conecte eso. ¿Cómo lo conectamos? ¿Cómo logramos que ese hecho real que yo observo en la vida cotidiana puede ser explicado a partir de los conceptos teóricos? Eso es analizar, poder establecer relaciones entre conceptos y hechos, poder establecer relaciones entre diferentes teorías, poder aconversar diferentes autores, poder poner a interlocutar diferentes autores, poder inferir, poder hacer inferencias a partir de esa información que yo tengo de decir eso porque ocurre, eso porque pasa. Entonces, si se fijan, profes, analizar es un proceso complejo, un proceso que tiene unos subprocesos, unas demandas cognitivas que hay que enseñárselas al estudiante y obviamente allí se desprenden varias actividades que podríamos trabajar con ellos. Muy bien, ¿qué recursos podríamos utilizar para esta fase? Hay uno que se los recomiendo, los mapas conceptuales, creo que algunos de ustedes ya seguramente los han trabajado, mapas mentales, diagramas de causa-efecto, diagramas de redes, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, todas estas herramientas de la representación visual del conocimiento son claves para poder ayudar al estudiante a este proceso de analizar la información. A continuación, profes, les voy a mostrar una herramienta que se llama Cogol, no sé si ustedes la conocen, les voy a mostrar, es esta herramienta que está aquí, que se llama Cogol.it, Cogol, está aquí en la barra de direcciones, Cogol.it. Esta herramienta Cogol.it sirve para hacer mapas conceptuales, profes, perdón, mapas mentales, ¿sí? Recuerden que el mapa mental es diferente al mapa conceptual, ¿no? La diferencia principalmente radica en que en el mapa conceptual yo identifico conceptos, yo busco las palabras enlace que conectan esos conceptos, mientras que en el mapa mental solamente identifico ideas y jerarquizo esas ideas y las voy conectando con líneas, pero no necesariamente tienen conectores palabras enlace, ¿sí? Entonces, tiene una demanda cognitiva mucho mayor hacer un mapa conceptual. Entonces, pero aquí les voy a mostrar esta herramienta que sirve para hacer mapas conceptuales, mire, aquí yo le doy los mapas mentales, entramos en ella, otra ventaja es que esta herramienta como está conectada con Google, con las herramientas de Google, se pueden hacer mapas mentales de manera colaborativa, es decir, yo aquí invito a otra persona que tenga cuenta de Gmail, digito a su usuario de Gmail y ahí le va a llegar una invitación y todos, así como el Google Docs o como el Google Presentación, todos podemos comenzar a trabajar aquí de manera colaborativa en el mismo archivo, entonces nos sirve para hacer mapas mentales colaborativos. O sea, recuerden que un mapa mental se refiere a la jerarquización de ideas, digamos que mi idea principal es el impacto de las TIC en la educación, o perdón, ¿qué significa la integración de las TIC en la educación? ¿Verdad? Digamos que esa es mi idea principal, una idea amplia y de aquí yo comienzo a derivar en las ideas secundarias, yo voy a decir que la integración de las TIC en la educación implica las TIC para enriquecer los ambientes de aprendizaje, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Lo ven? Y también puedo decir que la TIC, otra idea que yo puedo decir es la TIC como herramientas para desarrollar competencias del siglo XXI. ¿Verdad? Yo podría decir que las TIC me permiten a mí esos dos principales elementos, ¿verdad? Y luego el mapa mental recuerden que consiste en jerarquizar ideas, entonces esta es mi idea principal, estas son mis dos ideas secundarias y a su vez esta idea secundaria se puede vivir en una idea terciaria, entonces las TIC enriquecen, sirven para enriquecer ambientes de aprendizaje y ¿qué requieren? Requieren modelos de integración de las TIC ¿sí? ¿Qué más requieren? Requieren procesos de formación docente, ¿cierto? ¿Qué más requieren? Infraestructura. ¿Verdad? Y a su vez puedo decir modelos de integración de las TIC como ¿cuáles? Modelos de integración de las TIC como el modelo T-PAC ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí se comenzó aquí se comenzó como a dañar un poquito entonces yo la voy cuadrando ¿no? Para que me quede más se vaya quedando más agradable visualmente ¿no? Entonces aquí tengo el modelo T-PAC ¿verdad? Tengo también aquí el modelo SAMR quizás alguno de ustedes lo conoce ¿cierto? Tengo también el modelo TIN que es una matriz TIN ¿verdad? Muy bien ¿Listo profes? Entonces de esta manera yo puedo ir construyendo un mapa mental que responde a una pregunta de un problema de información o que me ayuda a mí a analizar esa información porque yo puedo dividir esa información que recogí en ideas principales y ideas secundarias y de esa manera me puede ayudar a mí a poder analizar y encontrar esos enlaces ¿no? Entender primero recuerden que para analizar la información yo debo primero identificar las partes y luego mirar cómo están conectadas esas partes entonces este tipo de mapas mentales o un mapa conceptual me ayuda a identificar en este caso las ideas centrales y luego mirar cómo están conectadas y el mapa conceptual me ayuda a mí a identificar los conceptos claves y a ver cómo esos conceptos están conectados entre ellos les iba a mostrar Cmap Cloud en la nube pero me está presentando falla ¿sí? no sé qué pasa parece que hay problemas con el servidor de Cmap Cloud pero les dejo el enlace se llama Cmap Cloud ustedes como lo buscan se van por Google ¿no? y ahí digitan Cmap Cloud que es en la nube ¿no? lo pueden también instalar en su computador pero les recomiendo usar en la nube Cmap Cloud aquí pueden crear su cuenta y ya el derecho de estar en la nube ustedes no tienen que guardar ni andar con memoria su USB sino que inmediatamente ustedes entran y con un usuario y una clave lo que pasa es que mi usuario en este momento parece que la aplicación está caída porque he quitado mi usuario y mi clave vamos a ver si de pronto ahorita sí funciona ah no así que el problema persiste ¿no? pero bueno igual se las dejo allí para que luego creen su usuario y allí puedan crear mapas conceptuales recuerden que un mapa conceptual primero debe tener una pregunta enfoque identificar los conceptos claves que responden a esa pregunta enfoque luego identificar las conexiones entre esos conceptos y luego mirar la jerarquía de esos conceptos ¿verdad? muy bien muy bien profes volvemos a nuestra presentación bueno el último paso de ese modelo que les mostré ahorita el modelo Gavilam es sintetizar la información profes entonces el problema es vuelo y juega ¿en qué consiste sintetizar la información? ¿qué hay detrás de ese proceso mental de sintetizar la información y usarla? ¿cuáles son las dificultades que tiene el estudiante para sintetizar la información? a veces decimos el estudiante no sabe buscar información pero la dificultad ¿dónde está? en definir el problema de información en buscar y seleccionar las fuentes adecuadas en analizar la información o el problema está en sintetizar la información ¿sí ven? entonces no es tan sencillo de decir simplemente que el estudiante no sabe buscar información el problema es que hay que identificar bien bien dónde está el problema en cada uno de estos procesos la mayor dificultad es que ocurre en profes es que a veces la síntesis implica un proceso de identificar cuáles son esos conceptos claves por ejemplo o cuál es la idea principal que responde a esa pregunta a ese problema de información y el problema es que a veces al estudiante no se lo enseñamos sino que se lo pedimos pero no le decimos cómo hacerlo bueno ¿qué herramientas se pueden utilizar en este caso? bueno los mapas conceptuales Volvo y Vega pues se pueden utilizar para sintetizar la información recuerden que si decimos que sintetizar la información es identificar los conceptos claves pues le podemos pedir al estudiante que al dibujar el mapa podemos darnos cuenta si el problema de él está en identificar esos conceptos claves o si el problema de él está en saber cómo relacionarlos también podemos hacer narrativas digitales para usar la información es decir después de que el estudiante define su problema su problema de información después de que va y busque la información en las diferentes fuentes después de que la analiza le podemos decir que le haga un producto con ella y ese producto de esa información puede ser una narrativa digital puede ser un podcast puede ser una infografía puede ser un video de un noticiero un video de una obra de teatro puede ser un producto de un trabajo con realidad aumentada ¿sí? ¿qué ocurre a veces profes? a veces le ocurre que a veces le pedimos al estudiante solamente que nos haga ese producto pero el estudiante no ha hecho los siguientes pasos previos ¿qué ocurre allí? que vamos a tener un video muy bonito vamos a tener una narrativa muy chévere pero sin profundidad ¿por qué? porque no definimos con el estudiante o el estudiante no le ayudamos a que definiera cuál era su pregunta de su programa de información no le invitamos a que le evaluara la calidad de las fuentes de información no le invitamos a que analizara si esas fuentes de información al contrastarlas estaban respondiendo a esas preguntas que él se hizo y luego sí sintetizar esa información y luego sí crear un producto de esa síntesis el problema es que a veces le decimos simplemente hago un video pero si los pasos previos no están bien elaborados pues vamos a tener un producto muy agradable visualmente quizás pero sin profundidad entonces por eso es la importancia profes de seguir estos pasos del modelo nos permiten garantizar que efectivamente ese producto que ellos vayan a hacer además de ser agradable de ser interactivo pues además tenga profundidad ¿listo? entonces aquí para terminar profes pues aquí hay varias herramientas interesantes por ejemplo en el caso de las narrativas digitales hay una herramienta muy potente que se llama Screencast-O-Matic no sé si la conocen es esta que está aquí ¿sí? aquí se llama Screen aquí está en la barra de navegador ¿no? Screencast-O-Matic Screencast-O-Matic Screen así como está aquí en la pantalla de la barra de direcciones que estoy señalando Screencast-O-Matic ¿listo? ¿es que nos permite hacer esta herramienta? ah bueno ahorita les cuento los pasos para enterrar la CIMA Cloud un segundito ya les digo ¿vale? bueno entonces estoy explicando en este momento Screencast-O-Matic ¿qué hace? Screencast-O-Matic es una herramienta que sirve para capturar pantalla entonces esta herramienta nos permite capturar todo lo que pasa en la pantalla de nuestro computador y además nos permite también capturar el audio y si queremos también algo de video en un recuadro pequeñito entonces nos puede servir para crear narrativas digitales entonces después de que el estudiante haya hecho todos sus pasos previos haya resuelto su problema de información lo haya analizado esta información la haya sintetizado le decimos ahorita así y que responda a esa pregunta de información entonces esta herramienta lo que nos permite hacer es capturar todo lo que ocurre en pantalla entonces aquí les voy a hacer una pequeña demostración uno hace clic aquí donde dice Launch Pre-Recorder está aquí en este momento que se está desplegando aquí dice abrir el Screen Recorder ¿cierto? le digo en mi caso ya está instalada la herramienta la primera vez hay que instalarla y ya además a veces lo que ocurre es que comienza a actualizarse entonces hasta que llegue el 100% ya sale todo el área que yo voy a grabar de mi pantalla entonces ya depende de la creatividad que yo pueda tener para crear mis recursos ¿verdad? me puede servir para hacer videos de procedimiento es decir para saber cómo funciona miren aquí está el área de trabajo creo que no lo alcanzan a ver no sé si lo alcanzan a ver aparece una barra una barra punteada creo que no porque es otra aplicación y de pronto no la muestra pero aparece una barra punteada que me define a mí el área de grabación ¿sí? y entonces yo lo que hago es que preparo todo lo que hay en mi computador para que al momento de grabar pues yo vaya hablando y se vaya creando un producto puede servir para crear un tutorial por ejemplo ¿sí? por ejemplo yo quisiera hacer un tutorial ahorita me preguntaban ¿cuáles son los pasos para C-Map Cloud? entonces yo puedo hacer lo siguiente voy a hacerlo ¿vale? voy a hacerlo aquí en vivo rápidamente para que quede grabado y queda como un tutorial ¿no? pero también yo puedo hacer un video teórico un video con una presentación y explicar algo ¿no? esto que les estoy diciendo por ejemplo podría haberlo grabado y queda como un recurso para que luego los estudiantes lo puedan ver entonces aquí voy a grabar aquí empieza a grabar bueno entonces aquí yo arranco y digo bueno para C-Map Cloud lo primero que hacemos es entrar buscar en la barra del navegador C-Map Cloud aquí entro C-Map Cloud aquí me da la bienvenida ¿no? lo primero que va a hacer es crear una cuenta crear una cuenta entonces entro aquí donde dice crear una cuenta luego aquí digito una dirección de correo aquí reconfirmo esa dirección de correo aquí doy una la doy de manera alternativa aquí doy mi primer nombre mi segundo nombre la organización en la que pertenece el password y confirmo el password esto que estoy diciendo aquí lo estoy grabando con la aplicación y la aplicación me graba audio y me graba además lo que yo estoy haciendo con el mouse aquí voy a parar la grabación le voy a decir que ya está no sé si alcanzan a ver la grabación ¿alcanza a verla profes? no ¿no lo alcanzan a ver? no 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 se deja ver no se deja ver entonces vamos a lo siguiente vamos a hacer lo siguiente no se deja ver allí si la ven ahí ven ahí están viendo ahí están viendo una pantalla ¿cierto? que dice Springcast-O-Matic ¿sí la ven? sí perfecto esta grabación ya la acabé de hacer con esta herramienta ahorita si quieren les voy a dar un video donde explico cómo para que lo vean en este momento ese es un video que hice ahorita ¿sí lo que grabé lo que acabé de hacer? ¿sí lo ven? sí y aquí lo puedo grabar aquí yo lo voy a grabar y aquí entonces luego lo voy a publicar y me queda ese video para que luego yo lo pueda descargar lo puedo subir a YouTube lo puedo subir a Vimeo ¿vale? entonces es una manera sencilla de crear un recurso educativo y que en el caso del problema de información me puede servir a mí para me puede servir a mí para para sintetizar un producto para crear un producto ¿no? producto de información entonces yo ya si ya resolví mi problema de información puedo decir al estudiante que a través de una presentación en PowerPoint o una presentación en Prezi pues pueda explicar y a medida que va explicando va pasando y de esa manera el video se va creando también puede servir para que ustedes hagan recursos educativos para sus estudiantes y de pronto esa parte de instrucción directa esa parte de pronto teórica la hagan en un video la expliquen con la ayuda de una presentación y la suban a YouTube y el estudiante la pueda ver antes de clase y de esa manera cuando llegue el momento de la clase yo me pueda concentrar en actividades que hagan uso de esa información que ellos ya estudiaron previamente bueno yo les voy a dejar un video luego aquí les puedo poner un video donde yo les explico cómo funciona aquí está me parezco un YouTuber aquí está mi canal de YouTube el canal de YouTube está ahí yo tengo una una un video que les explica cómo funciona la explica somática aquí se los voy a dejar para que ya vamos cerrando por temas de tiempo tenemos que ir cerrando entonces aquí en videos se llama esta no subir video esta screencast aquí obtener enlace para compartir y y aquí en el chat se les voy a poner listo ahí le acabo de poner un video en YouTube donde yo explico cómo funciona la herramienta screencast o matic para los que quisieran es una herramienta muy potente y depende de la creatividad el funcionamiento de ella es sencillo solamente graba todo lo que ocurre en la pantalla todo entonces todo depende de cómo yo planeé lo que va a ocurrir en la pantalla para que así lo que él grabe me genere un producto puede ser un video tutorial como les dije ahorita de una herramienta pero también puede ser un video explicativo yo puedo hacer una presentación en PowerPoint bien interactiva ¿cierto? con animaciones y yo mientras voy explicando mi presentación en PowerPoint se va grabando y lo bueno de esta herramienta es que integra el audio con lo que está ocurriendo en la pantalla entonces no tengo que luego hacer una edición sino que apenas termino ya el video queda listo para descargarse y para luego subirse en YouTube o en Vimeo entonces es una herramienta muy práctica y también puede ser que sirva para que nuestros estudiantes cuando están resolviendo un problema de información al final pues puedan digamos hacer su producto de síntesis de ese problema de información que responde a esa pregunta lo puedan hacer aquí ¿listo? Bueno profes por temas de tiempo lamentablemente pues debemos ya terminar la charla bueno aquí tenemos una última pregunta para que pues sigamos allí terminando con la interacción yo les pregunto allí ¿cuál tipo de herramienta usted usa con más frecuencia en su práctica docente? les pido por favor allí que me respondan rápidamente para terminar con esta parte muy bien profes muy bien profes allí vi que algunos usan videos no la herramienta de videos usan muchos videos muy bien infografías mapas conceptuales bueno ahí les quedó la herramienta Google para que hagan mapas mentales la narrativa digital usa el video pero la narrativa digital es un video con una característica especial y es que es una historia que yo construyo con un inicio con un enlace con un fin y digamos que pues yo puedo usar screencast para usar es un video finalmente pero es un video con unas características especiales para aquellos que quieran profundizar lo pueden buscar también por por sus por sus palabras en inglés se llama storytelling te recomiendo mucho un portal profes de del tecnológico de Monterrey no sé si alguno lo conoce es el se llaman los edutrends edutrends del tecnológico de Monterrey están en el observatorio de innovación educativa se llama así observatorio de innovación educativa edutrends y los edutrends allí se publican cada cierto periodo tendencias en educación y tecnología entonces aquí por ejemplo hablan del storytelling que es lo que es la narrativa digital y ahí ustedes lo pueden descargar lo pueden leer hay ejemplos de experiencias para que también puedan conocer qué es y así digamos plantear una actividad con sus estudiantes muy bien profes bueno aquí les hablo de unas herramientas de mompas conceptuales listo profes para terminar este webinar les voy a pedir que allí en sus celulares les escriban por favor qué aprendí en este webinar vale me regalen esa o de pronto si no qué aprendí también se va a darle qué dudas le quedaron en qué le gustaría profundizar vale para trazar matemáticas profes pues una herramienta por aquí me pregunta una profesora herramientas para trazar matemáticas bueno hay una que les recomiendo no sé si la conocen GeoGebra es muy utilizada también hay unas que se llaman PET que son simulaciones PET PET simulaciones son estas PET simulaciones esas simulaciones son de la universidad de Colorado son universidades que son simulaciones gratuitas que ustedes pueden allí usar se llama PET simulaciones interactivas y ahí hay de matemáticas de biología de química también otro realmente que puedes usar es Khan Academy Khan Academy tiene unos cursos tiene unos contenidos muy interesantes que los estudiantes pueden hacer antes de llegar a clase se llama Khan Academy ustedes lo buscan así Khan Academy ¿sí? Khan Academy es un portal que tiene muchos cursos para aprender química física matemáticas y sirve para que los estudiantes se registren ustedes también como profesores se registran pueden hacer un seguimiento ¿no? y en esa medida el estudiante puede allí encontrar contenidos videos que explican todo esto y además pueden hacer ejercicios ¿no? que ustedes pueden también enviar al estudiante cómo evalúa uno puede darse cuenta en dónde es que están fallando cuál pregunta es la que más se equivoca muy bien profes dice aprendí la importancia de integrar herramientas digitales en el trabajo docente aprendí sobre la importancia de las preguntas y cómo deben ser para que realmente tengan un impacto muy bien profes la pregunta es fundamental me gustó las herramientas digitales las cuatro fases exacto pero recuerden que las herramientas solas no hacen el trabajo debemos tener siempre una estrategia en este caso ¿cuál es la estrategia? el modelo Gavilán el modelo Gavilán es la estrategia que nos permite articular todas estas herramientas alrededor de lo que son los problemas de información muy bien el uso de la app para webinar esta herramienta se llama Mentimeter ¿no? para aquellos que quieran de pronto trabajarla se llama si la buscan en la web como mentimeter.com y sirve para hacer estas presentaciones que le hice el día de hoy son presentaciones interactivas tiene una versión como siempre una versión libre y una versión paga la versión libre permite dos slides hasta tres slides interactivos pero bueno yo creo que ustedes se puede utilizar ¿no? son presentaciones cortas se pueden emplear ¿sí? tiene una parte allí muy interesante se llama Mentimeter ¿vale? muy bien profe herramientas digitales buena planeación de las actas profe muy bien la planeación es fundamental la integración de las TIC un proceso de integración de TIC efectivo implica una planeación exhaustiva y de primero antes que tomar las decisiones tecnológicas hay que tomar las decisiones pedagógicas y curriculares primero definir ¿qué quiero que mi estudiante aprenda? luego ¿qué estrategia? en este caso usar el modelo Gavilan o puede ser también un aprendizado basado en proyectos o un aprendizado basado en problemas y después de haber definido mi estrategia didáctica así defino qué herramientas voy a usar en cada momento de esa estrategia de esa forma hago una integración efectiva y no solamente pues me quedo solamente con el manejo de la herramienta profes por temas de tiempo pues debo dar por terminado este webinar me agradezco agradezco mucho mucho su atención al haberlo sostenido el día de hoy de todas formas recuerden que si tienen alguna duda aquí les voy a escribir mi correo electrónico para aquellos que quieran escribirme hataques arroiceci.edu.co está en el chat ¿sí? ahí les dejo mi correo electrónico me pueden escribir los invito a que si tienen alguna duda pues me la puedan hacer llegar si puedo si la conozco la respuesta con mucho gusto les ayudo y bueno profe ¿el profe puede repetir el correo por favor? está en el chat se llama hataques arroiceci.edu.co acabé de ponerlo allí lo voy a poner en el chat ¿sí? ¿listo? es que lo puse perdón está en privado en un segundo se lo voy a poner para todos qué pena un segundito ahí se lo puse a todos ya en este momento ya todos lo pueden ver ¿listo? bueno muy bien profes les agradezco mucho su atención esto es un abre bocas obviamente es un tema pues muy corto pero creo que como pueden darse cuenta hay mucho que profundizar hay mucho que aprender lo importante es tener la disposición para seguir ampliando nuestro ambiente personal de aprendizaje les deseo muchos éxitos y también recuerden allí si desean tener más información sobre la maestría que tenemos allí luego pues la pueden hacer llegar también las dudas que tengan frente a ello realmente es una maestría en la que nos hemos pensado los profesores de Quiero Universidad que sea pragmática que permita realmente que el docente transforme su práctica y bueno profes para quienes quieran conocer más información los invito a que pues busquen los canales que están allí me imagino que luego les harán llegar para que hagan todas sus preguntas y profes les deseo mucho mucho éxito en su práctica docente y muchas gracias por todo ¿vale? Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video